Hola, soy Génesis Aguilar, orientador técnico médico del Centro de Seguridad Social Gómez Palacio Durango. El día de hoy traemos un tema sobre recomendaciones para adultos mayores en tiempos de pandemia. El objetivo es brindar recomendaciones básicas para mantener la salud física y mental de las personas mayores en pandemia. En la actual pandemia de coronavirus COVID-19, las personas mayores de 65 años o más, y especialmente aquellas más frágiles, están más propensas a contagiarse y a desarrollar formas más graves y severas. El propio envejecimiento y la coexistencia de una o más enfermedades debilitantes y la fragilidad favorecen a que las condiciones sean menos favorables para ellos. La prevención y el autocuidado, cualquiera sea nuestra situación global de salud, es la primer y mayor estrategia de protección implica que los propios adultos mayores y su entorno social, familiar o de cuidados, incluyendo los propios servicios de salud y las instituciones de larga estadía, como residencias y hogares, desarrollen las medidas previstas. Existen pautas nacionales para todos los contextos de vida o atención. En esta ocasión nos interesa abordar las razones o fundamentos para que las personas mayores que viven en la comunidad se queden en casa todo lo posible y no salir al menos de que sea en extremo necesario. Por ejemplo, abastecerse de alimento o medicamentos cuando no existen otros medios como familiares o sistemas que lo proveen. Es aconsejable no concurrir a consultas pre-coordinadas, se pueden reagendar, tampoco ocurrir a repartir medicamentos porque existen sistemas de repartición medicamentos para pacientes crónicos. Concurrir a servicios de salud incrementa el riesgo de contagiarse, por lo cual sólo debe hacerse en caso de alta necesidad. Si por alguna razón necesita atención médica, es preferible que solicite atención a domicilio. Y, por último, abastecerse de alimento o medicamentos para pacientes crónicos. Las medidas que sugerimos incluyen de ser posible que planifique sus compras con anticipación y prevea una cantidad suficiente para unas semanas. No concurra a lugares donde se pueda exponer ante gran cantidad de gente. No tome antibióticos sin prescripción médica por síntomas respiratorios. En todos los casos y dado que próximamente se dispondrá de vacuna antigripal, hay que acudir a vacunarse. Quedarse en casa no supone desvincularse de amigos o familia, ya que actualmente existen muchos medios. Una simple videollamada o llamada con los hijos, nietos o amigos dos o tres veces por semana puede hacer la diferencia, incluso para personas que viven en instituciones. Ya existen prácticas institucionales que este tipo es un medio de comunicación para ellos. Actividades para adultos mayores en casa. Ya sea que viva con personas mayores o sea un adulto mayor, las recomendaciones que se expondrán a continuación ayudarán a hacer de su cuarentena más llevadera y saludable. Disfrute de lecturas positivas. Al estar encerrados en casa, es posible que las personas pasen más tiempo viendo las noticias o leyendo lo que ocurre a nivel mundial por las redes sociales. Esta sobreexposición a la información puede terminar afectando la salud mental en el adulto mayor. En este sentido, es apropiado asegurarse de que las fuentes sean confiables y que el tiempo en las que estén expuestos a malas noticias sea equilibrado y responda a una necesidad estrictamente informativa. Manténgase conectados. El guardar cuarentena no quiere decir que los adultos mayores estén aislados de todos sus seres queridos, ya que esto puede tener efectos devastadores. Gracias a la tecnología, las personas de la tercera edad pueden estar en contacto con su familia y amigos sin importar el lugar donde se encuentren. De esta manera, no se sentirán solos y harán que el tiempo valga la pena. Incluso, pueden realizar actividades lúdicas para tercera edad por internet. Verse en plataformas como Zoom, por ejemplo. Derribando las barreras que significa el distanciamiento geográfico. Realice ejercicios que estimulen el cerebro. Existe una gran variedad de actividades lúdicas para la tercera edad y hoy están más accesibles que nunca. Por ejemplo, jugar ajedrez, armar rompecabezas, hacer crucigramas. Estas actividades y otras estimulan la salud mental. Además, se pueden conectar a internet y jugar una partida de ajedrez contra la computadora o en línea con cualquier persona del mundo. La salud mental en el adulto mayor se debe cuidar y proteger, aunque no se esté en cuarentena. Realizar actividades físicas. Quizá resulte difícil mantener una vida activa si no se puede salir de casa. Pero recuerde que realizar actividades físicas le garantiza dormir mejor, manejar el estrés de forma equilibrada e incluso mejorar su salud mental y emocional. Hay un sinfín de actividades para adultos mayores en casa. No es necesario ir al gimnasio o a un parque para hacer ejercicio. Se puede hacer desde casa y empezar a practicar la meditación, yoga, pilates, estiramientos o ejercicios de respiración. Una de las actividades para los abuelos de la tercera edad que puede generar mayor satisfacción es el aprendizaje o enseñanza de alguna habilidad. Asimilar o transmitir conocimientos es otra forma de aportar a las nuevas generaciones y mantener su mente activa. Mirar programas educativos. Aprender cosas nuevas estimula la mente y la memoria. Más allá de ver un juego deportivo o alguna telenovela, una de las actividades para los abuelos de la tercera edad ideales para estos tiempos de cuarentena es aprovechar los medios electrónicos para aprender. Tecnología, historia, ciencia, moda, belleza. Son algunos campos en los que podría explorar nuevos conocimientos. Estas actividades están pesadas para hacer que esta cuarentena no se convierta en un mal sueño. Por el contrario, como familia, concentrarse en lo positivo y podrá sacar provecho de esta crisis. Y cuando todo haya acabado, saldrán con nuevas energías, vínculos y nuevos conocimientos. Hay que recordar que la recomendación es quedarse en casa. Ya habrá tiempo para disfrutar con los amigos, darse un buen abrazo o simplemente un apretón de manos.